Coloca tu espalda recta, tus pies anclados al centro de la tierra. Vas a hacer varias respiraciones profundas para tranquilizarte y silenciar un poco tu mente. Y en este momento, por la presencia del Arcángel Satkiel, pido que desciendan sus legiones de ángeles. Esos ángeles de la alegría, esos ángeles de la benevolencia. Siéntelos. Siente esos ángeles violeta que te rodean, que cubren tu energía. Siente cómo se siente. Quiero que muevas mucho tus sensaciones. Quiero que aprendas a conectar con tu cuerpo físico. Y a entender cómo se sienten los ángeles a tu lado. Ahora instalo una columna gigante, color violeta. Es momento de que te introduzcas a esa llama, a esa columna violeta. Siente cómo te baña, cómo te cobija, cómo va tocando todo tu cuerpo a través de tu corona. Y cómo esa columna violeta desciende. Es como si se fuera iluminando tu cuerpo violeta. Siente cómo se ilumina hasta llegar a tus pies. Estás sumergida en esta maravillosa energía. Y quiero que revises si ha quedado, si ha llegado a tu mente algún recuerdo doloroso. Siente tus preocupaciones. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué conflictos hay en tu vida? ¿Conflicto en tu trabajo? ¿Conflicto en tu casa? ¿Conflicto con tu familia? Siente cómo al estar introducida en esta columna violeta empiezas a liberar estas cargas muchos conflictos los recuerdos las cargas que llevas entrega tus cargas suelta siente mucho peso en la espalda que está cargando en tu espalda libera la carga siente como la llama violeta hace que tu cuerpo que tu energía se sienta cada vez más liberada más ligera como si flotaras siente cómo empiezas a flotar y ahora que es liberado quiero que sientas cómo se expande tu cuerpo liberada de la carga que llevas siente cómo los ángeles te liberan de esos recuerdos negativos esos recuerdos guardados profundamente en tu ser te liberan de esos recuerdos dolorosos de los conflictos de todo lo que has vivido hasta hoy de tus amigos de esas personas que se burlaron de esas personas que te segregaron que te dejaron de lado y eso dolió esas personas que no te incluyeron a un lugar, una actividad que no te invitaron están ahí guardados en tu energía esas personas que no estuvieron en tu vida cuando tú las necesitabas cuando querías una palabra de aliento simplemente a su compañía libera luz este tubo de luz esa llama violeta solo se la va llevando es un tubo color violeta donde estás introducida siente cómo se va transformando ese karma eso que traes de tu familia eso que traes de vidas pasadas de momentos anteriores de tu propio pasado siente cómo te liberas y cómo empiezan a compensarse con los buenos actos con las grandes acciones que has desarrollado se empieza a compensar respira esta energía violeta esta energía de transformación llena tus pulmones de transformación llena tu corazón este color violeta de transformación para que cada vez que respiras cada vez que bombea tu corazón lleve a todo tu cuerpo a toda tu energía esta transmutación y esta liberación siente cómo cada una de las células se quedan impregnadas de esta energía violeta respira luz violeta que tu corazón bombe luz violeta observa tu cuerpo respira esta energía siente cómo está lleno completamente de esta energía de esta luz cómo tus células se van nutriendo se van alimentando te sanas por completo quiero que sonrías siente felicidad siente alegría agradece agradece la liberación la transformación de todas estas caras negativas y la compensación del karma agradece por la presencia de estos ángeles agradece por Satkiel y con la gratitud de la llave de la abundancia ahora siente cómo se abre una puerta y se empieza a activar en ti cada una de esos dones espirituales que son propiedades de Satkiel tienes Satkiel en sus manos y siente cómo te las va entregando y tú la guardando guárdalo en tu pecho en tu corazón guárdalo en tu alma cada una de esos dones para que se desarrolle pido felicidad para ti así guárdalo alegría experimenta justicia libera tu alma eres completamente libre desarrolla expande la compasión la misericordia ese colocarte en los zapatos del otro la piedad la bondad y permite que este flujo de energía al pasar por todo tu cuerpo al tenerlo completamente lleno e iluminado siente cómo se genera toda una transformación en ti cómo estás cambiando suelta todo lo que te está impidiendo competirte en esa persona y tú sabes que eres abre tu corazón si quieres arquea tu espalda abre tu pecho permite que todo lo negativo lo bajo lo triste se transmute en tu vida salga de tu vida para siempre permite hoy ser transformada recuerda que esa piel te transforma física este nivel humano te transforma espiritualmente así que permite que esta transformación que es estando en este momento se complete se haga ¿qué dice que sientes limitaciones? que no siempre te sientes capaz libérate a veces me muestran personas con grilletes colocados en sus tobillos que les permiten les impiden avanzar a veces vendas en los ojos que les impiden ver con claridad a veces cuerdas sostenidas amarrados busca busca si en tu cuerpo físico hay algo de esto si sientes que te esfuerzas te esfuerzas pero no avanzas y si encuentras esta venda que te impide ver con claridad encuentras estas ojos que te está alando que te está reteniendo si tienes estos grilletes puestos son pesados en daño que duelen que te impiden avanzar ¿sabes quién los va a eliminar? inhala profundo es un poco molesto liberarnos de esas cosas que estamos acostumbradas de aquellas cosas que nos parecen naturales porque las hemos vivido tanto tiempo toda la vida es momento de las libres y hoy quiero pedir en tu nombre que se restablezca el plan divino en la tierra que se restablezca el plan divino en tu vida te permite que puedas hacer todo lo que viniste a tener todos los aprendizajes a través del amor que te permitan ser esta persona que realmente está ya escondida de pronto tú no la has visto de pronto no la has dejado salir acuérdate que transmutación es como hace ese gusano cuando se introduce en ese capullo ese gusano feo que se arrastra por el piso que está sucio de tierra puede ser que seas tú que así te estés viendo así te estés sintiendo pero al romperse capullos a la mariposa hermosa que vuela que expande sus alas así que hoy te pido que salgas de ese capullo que al establecerse el plan divino sobre tu vida entiendas a qué viniste entiendas todo tu potencial y lo que puedas lograr y abras tus alas mujer empieza a volar que nadie nada te detenga y mucho menos tú y vuela abre tus brazos y que al cielo expande recuerda que tus brazos son esa ascensión de tu corazón así que espándelos espándelos sin miedo sin pena quizás son tus alas para volar inhala profundo muy profundo y exhala angla toda esta energía en tu ser pide a los ángeles que esta sanación esta sanación la más elevada posible que logramos hoy se ancla en tu cuerpo físico y en esta encarnación y ahora quiero pedirte que esa energía que transmutamos sea de vuelta a la tierra la tierra en su gran inmensidad es esa que Dios ha colocado para que transmute la energía esa energía negativa esa energía baja la transmute la tierra y sea de vuelta transforma la luz a donde necesite y quiero que hagas algún movimiento físico te pido que extiendas tu mano si quieres pásalo por tu estómago por tu plexo pasa desde tu corazón tu plexo y pide que se recorte toda la energía que puedas tener adherida a tu cuerpo físico a tu cuerpo mental y a tu cuerpo emocional que puedas estar haciéndose un motivo para ti y ahora que ya estás aquí ahora que ya has regresado tu energía que ya cortaste con todo lo que puede estar pegado abre tus ojos que rico me encantó me pareció maravillosa espero que hayas hecho el proceso espero que te haya gustado tanto como a mí quiero que me cuentes corazoncitos pulgares mensajes quiero que me digas qué pasó quiero saber si ya abriste tus ojos y no 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 no